Listo, semana 7. Sistema circulatorio linfático excretor en animales y en humanos y mecanismo de transporte en plantas. Listo para entender rápidamente lo que vamos a estar viendo acá en la secuencia de pasos. Veamos, ¿no? Ustedes ya han visto sistema respiratorio y sistema digestivo. Se acuerdan que este último sirve para la degradación, para la transformación biológica de los alimentos hasta moléculas bioasimilables. Que finalmente son absorbidas y el exceso es, en este caso, excretado. ¿Sí o no? Ahora, estos nutrientes absorbidos luego tienen que destinarse al resto de tejidos para que estos tejidos los utilicen para su nutrición. ¿Sí o no? Pero ahora, ¿cómo se logra llevar esos nutrientes desde la zona de absorción hasta las zonas de uso que vienen a ser del resto de tejidos? Lógicamente, tiene que haber algún sistema que permita distribuir esta serie de nutrientes, ¿sí? A lo largo de todo el cuerpo, la cual viene a ser el sistema circulatorio. Observas acá, vellosidades intestinales, ¿te acuerdas? El sistema digestivo, el tracto intestinal. ¿Te acuerdas? Que posee unas pliegues a nivel tisular, los pliegues circulares y a nivel celular, las microvelocidades de los enterocitos. Te acuerdas en la región apical de los enterocitos. Y luego, ¿qué sucede? Es absorbida la sangre, llegan los tejidos y en los tejidos son captados los nutrientes. Y luego también, ¿qué liberan? Los productos de desecho, los productos en exceso o los productos de ciertos tejidos que tienen que llegar a otros tejidos. ¿Listo? Pero esos productos de desecho y en exceso, ¿hacia dónde van? Hacia el riñón. ¿Y en el riñón qué sale? Sale, en este caso, en forma de vena. ¿No? Entra la arteria renal y sale la vena renal. ¿Listo? ¿Por qué? Este riñón lo que va a hacer con los diferentes sustancias que están aquí en la arteria renal. Esta arteria renal va a estar dividiéndose en varias, en varias arteriolas, arteriolas a lo largo. Está altamente vascularizado el riñón. Y ahí vamos a encontrar como que varias estructuras denominadas nefrones, las cuales sirven para filtrar. Es como un colador. Es como un colador. Pasas la sangre a través de ese colador. ¿Y qué únicamente se va a retener en ese colador? Pues las sustancias, en este caso, que no son necesarias para el organismo. ¿Y qué cosa va a filtrar? Pues las sustancias de desecho. Las sustancias tóxicas. Las sustancias en exceso. ¿Listo? Y las sustancias que te han quedado en el colador, que si necesitas, van a pasar a qué? A los vasos sanguíneos nuevamente. ¿Por qué? Porque son necesarios para el cuerpo. Por otro lado, a nivel del sistema respiratorio, ¿te acuerdas que a nivel de los sacos alveolares, específicamente a nivel de los neumocitos que se encuentran en los alveolos, te acuerdas que ocurre el intercambio gaseoso? Por otro lado, el intercambio gaseoso en los alveolos pulmonares lo que permitía era realizar esa respiración externa, que es entre la sangre y los alveolos, ¿te acuerdas? Hay una oxigenación de la sangre, el oxígeno es transportado, ¿te acuerdas cómo es transportado? Como gas disuelto o como conjugado con la hemoglobina de los eritrocitos. ¿Llega hacia dónde? Hacia los tejidos, el oxígeno se libera, las células lo captan para usarlo como el último aceptor de electrones de la respiración celular en la mitocondria, y luego liberan, ¿qué cosa? Dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿hacia dónde va? Hacia el sistema circulatorio, hacia la sangre, ¿verdad? El dióxido de carbono, ¿cómo viaja? Como gas disuelto, como carbamino hemoglobina, ¿te acuerdas, no? Aquí nada más estamos repasando. Y por otro lado, como bicarbonato, ¿te acuerdas? Por la anidrasa carbónica que permite esa conversión, ¿de qué? Del dióxido de carbono a ion bicarbonato. Luego, continúa el CO2 y llega hacia dónde? Nuevamente a los alveolos. Y aquí es donde deja el CO2 y colecta, ¿qué cosa? El oxígeno. Por eso es que el sistema respiratorio también forma parte, también una de sus funciones es la excreción de sustancias. Continuamos. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a iniciar con sistema circulatorio en ciertos organismos que no poseen un sistema circulatorio. Vamos acá a reducir el zoom. A ver, a ver, a ver. Sistema circulatorio en animales. Tú ya sabes que el sistema circulatorio, sistema o aparato, hay ciertas diferencias, ¿ya? Pero animal prouniversitario no es tan necesario definirlo. Sistema o aparato habla de un conjunto de órganos. En este caso, el conjunto de órganos en que está participando en el transporte de sustancias a lo largo de todo el cuerpo. Listo, ese es el sistema circulatorio. Estas diferentes sustancias, lógicamente, están viajando a lo largo de un fluido denominado el líquido circulante. Pero eso lo vamos a estar viendo en el lado derecho de la diapositiva. Primero, hay que definir, pues, a los animales que no poseen un sistema circulatorio. Específicamente, vamos a iniciar con un organismo que no es un animal. Listo, que vienen a ser los protozoarios, que son, en este caso, organismos eucarióticos unicelulares. Los protozoarios, ahora, dentro de los animales, vamos a tener a los poríferos, que no poseen un sistema circulatorio. Y es porque los poríferos no poseen ningún sistema. ¿Te acuerdas que yo te dije que los parasos, que los poríferos forman parte de un grupo de los animales denominados parasos, que son los que no poseen tejidos verdaderos? Por lo tanto, si tú dices, ya, profe, si este animal no posee tejido verdadero, no posee órgano. Si no posee órgano, no posee sistema. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que no posee ningún sistema. Si a ti te dicen, el sistema nervioso de los poríferos, falso, no posee ninguno. Luego vamos con los nidarios, que vienen a ser las esponjas, digo, vienen a ser las medusas, los pólipos, los corales, las hidras, ¿listo? Esos son los nidarios, ¿no? No posee sistema circulatorio. Luego tenemos a los platelmintos, por ejemplo, la teña, las planarias, tampoco, ¿no? No poseen sistema circulatorio. Profe, ¿y entonces cómo logran distribuir estos nutrientes a lo largo de todo el cuerpo? Es que date cuenta que estos animales son marinos, bueno, son, mejor dicho, acuáticos. Por lo tanto, cada parte de su cuerpo está en contacto con el agua, y el agua va a contener ciertos nutrientes. Por lo tanto, estos nutrientes son captados, ¿por qué? Por difusión. Vamos a colocar, vamos a cambiar a rojito para que me entiendan la relevancia de esto, ¿listo? Por difusión. Los que no ponen sistema circulatorio, ¿cómo logran captar esos nutrientes? Por difusión, además, porque son animales pequeños, son relativamente pequeños. Por lo tanto, el viaje que toma los nutrientes desde afuera hacia adentro es relativamente suficiente el tiempo. Pero, ¿tú te imaginas que nosotros captemos, que distribuyamos los nutrientes solo por difusión? Nada, al primer día ya estamos muertos. Por eso es que nosotros, o animales un poquito más grandes, necesitan un sistema circulatorio. ¿Por qué? Para poder acelerar esa distribución de los nutrientes. ¿Listo? Pasamos con el sistema circulatorio. El sistema circulatorio posee diferentes elementos, ¿no? Uno, lógicamente, los vasos conductores. Por otro lado, ¿qué tenemos? A un órgano que permite mantener ese flujo, ese flujo del líquido circulante, denominado el corazón. Pues, el tercer elemento se denomina las sustancias que se van transportando dentro de los vasos conductores y se va succionando y expeliendo del corazón, que son el líquido circulante, ¿no? La sangre, sí, pero hay dos tipos, ¿no? De líquido circulante. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a incrementar el tamañito y vamos a ponerlo a rojo. Acá está. ¿Listo? Ahora, el sistema circulatorio puede ser inicialmente dos tipos. Vamos a tener tres clases de agrupada al sistema circulatorio. El primer tipo va a ser si es abierto o es cerrado. La definición clásica más sencilla de esto es que si es cerrado es porque el circuito de vasos sanguíneos y corazón es continuo. No hay ningún punto de salida. En cambio, el abierto es discontinuo. Hay unas porciones en las cuales todo el circuito de vasos sanguíneos y corazón no es continuo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Y en qué lugar no es continuo? Justo el líquido circulante, que en este caso se denomina hemolinfa, viaja alrededor de los vasos conductores hasta un punto en el cual esa continuidad se pierde. Y llega hacia una cavidad en la cual se están ubicando la gran mayoría de los órganos de estos animales, denominada como hemocele o también denominada como hemoceloma. Pero este fluido tiene que retornar al corazón y retorna, pero a nivel de unos orificios denominados osteolos. ¿Listo? Así de sencillo. Vamos ahora con el cerrado. El cerrado lo que transporta como líquido circulante es la sangre. ¿Y a través de qué vasos conductores? De los vasos sanguíneos. ¿Ves este esquema? ¿Ves cómo es totalmente continuo el circuito del sistema circulatorio cerrado? Ahora, hay cosas que podemos adicionar. La hemolinfa, acuérdate que también tiene una cierta coloración como la sangre, pero es debido a ciertos pigmentos como la eritrocruorina y la hemocianina. Y en cambio, la sangre es debido a que, tú ya lo conoces, tú ya lo sabes, ¿no? La hemoglobina. ¿Listo? Continuamos. Ahora vamos con el sistema circulatorio en animales no humanos. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un poquito menos de eso. Aquí estamos, con animales, sistema circulatorio en animales no humanos, ¿no? Invertebrados. Vamos a iniciar con los anélidos. Tú te acuerdas ya de los anélidos, ¿no? Los anélidos son los gusanos, los gusanos cilíndricos. Esos son los nematodos, ¿no? Pero los gusanos cilíndricos anillados son los anélidos. ¿Qué tipo de sistema circulatorio poseen? Cerrado. Sangre y vasos sanguíneos, por lo tanto, ¿verdad? Ahora, ¿hay algo característico con respecto al sistema circulatorio de ellos? Sí. Es esto. Este es un corazón, estimados. Esto también. Esto también. Esto también. Y tantos. Esto también, sí. Y a este lado, hacia el otro también hay. Pero quiero que te estés dando cuenta cuántos corazones son. Son diez. O también podríamos decir cinco pares. ¿Sí o no? Y todos estos están rodeando una porción del sistema digestivo. Está en rosado. Que viene a ser el esófago. Por eso es que acá se dice que los anélidos poseen un corazón. Bueno. Cinco pares de corazones periesofágicos. Esofágicos. ¿Listo? Ahora pasamos con los artrópodos. Acuérdate que los artrópodos vamos a poder encontrar, por ejemplo, al esmalajostraca, ¿no? A los crustáceos. A los miriápodos, ¿no? A las mariposas. A los insectos. A los arácnidos. También. ¿Listo? Acá la circulación es de tipo abierta. Por lo tanto, que ellos transportan hemolinfa. Y el hemocere está conteniendo casi la mayoría de sus órganos. Y el corazón posee osteolos por los cuales la hemolinfa retorna desde el hemocere, ¿no? ¿Listo? Acá generalmente se denomina que tienen un sistema circulatorio del tipo dorsal, ¿no? Porque más que todo está en donde recubriendo todo el eje horizontal. Pero en la posición dorsal de todo el, este, en este caso de estos animales, ¿no? Ahora pasamos con los moluscos. En los moluscos vamos a tener dos grupos. Que algunos poseen un sistema circulatorio abierto. Como son los gasterópodos. Vamos a poner acá. Gasterópodos. ¿Listo? Y por otro lado vamos a tener los que poseen un sistema circulatorio cerrado. Que son los cefalópodos. Profe, los gasterópodos, ¿quién encuentro? Acá tu amiguito Gary. Pues no. Al caracol. Cosas a destacar de los gasterópodos con respecto a su sistema circulatorio, aparte de ser abierto, es que poseen un corazón que se encuentra rodeado o se encuentra cubierto, protegido, por denominada cavidad perical. Perical. Acá, acá hay que destacar un sistema circulatorio. Ahora, veamos en cuanto al, acá, con respecto a los púlpulos, caramares, ¿no? Algo que destacar, aparte de ser cerrado, es su corazón, ¿no? O, vamos a decir, cosen, tres corazones, tres corazones. Uno denominado como principal, algunos lo denominan autónomos, otros lo denominan como sistema. Y dos branquiales. ¿Listo? Otro de los animales que poseen un sistema circulatorio de tipo cerrado son el del filo equinodermata, ¿no? Los equinodermas, las estrellas de mar. ¿Listo? Algo característico con ellos es que poseen, por ejemplo, los canales radiales, ¿no? Que es un sistema de distintos canales acuíferos alrededor de todos los brazos ambulacrales. Que participan no solo en el proceso de distribución de sustancias, sino también con el proceso de locomoción. ¿Listo? Digestión, también parece. Vamos a hablar con el sistema circulatorio en vertebrados. Algo muy clásico que preguntan. Acá, dos cositas que quiero que recuerdes que casi siempre tomo es el tipo de corazón y el tipo de sistema circulatorio. Te voy a colocar acá las clasificaciones, ¿ya? Vamos a poner simple y doble. Sencilla esta clasificación. Simple, si tiene un solo tipo de sangre. Doble, si tiene dos tipos de sangre. Incompleto. Incompleto. Vamos a ver este clasificaciones. Incompleto cuando la sangre se mezcla en el corazón. Ojo, estimado. Te estoy diciendo en el corazón. Así se mezcla. En cambio, completo no se mezcla. ¿Listo? Ahora pasamos. Los corazones se clasifican también por la cantidad de cámaras que tienen. En los peces es del tipo bicabitario. O también denominada del tipo bicameral. ¿Por qué? Porque poseen dos cámaras. Una aurícula. Y un ventrículo. ¿Listo? Y la sangre que pasa alrededor del corazón es de un solo tipo. Por lo tanto, ¿qué tipo es, profe? Es simple. Ya sabemos que todo es del tipo cerrado. 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 Pero aquí, como solamente pasa un solo tipo, es simple. Pero como está pasando un solo tipo, yo te pregunto. ¿Se mezcla o no se mezcla? ¿Cómo se va a mezclar? Pues si solamente hay un tipo. Por lo tanto, es simple. Completo. Ahora pasamos a los anfibios y los reptiles. Los anfibios y los reptiles poseen un corazón denominado como tricabitario tricabitario. ¿Listo? ¿Por qué? Porque poseen dos aurículas y un ventrículo. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Las aurículas aquí están separadas gracias a un separado. Como una paretilla. Una pared. Denominado como el talique interauricular. Acá hay dos tipos de sangre. Por lo tanto, es doble. Pero, ¿qué sucede? La sangre que va pasando por la aurícula. Sí. Una sangre hipoxigenada que va pasando por la aurícula. Y una sangre oxigenada que va pasando por la otra aurícula. Se mezclan en un ventrículo. Y si se mezclan, es incompleto. A diferencia de las aves y mamíferos. En los cuales ellos poseen un corazón tetracabitario. Tetracabitario. ¿Por qué? Porque posee... Tetracabitario. Tetracabitario. A ver. Porque dos aurículas y dos ventrículos. Los ventrículos están separados gracias al tabique interventricular. ¿Y qué sucede acá? Acá hay dos sangres. Por eso es doble. Y es completa. Porque la sangre no se mezcla en el corazón. Ahora, yo te quiero dar una excepción en cuanto a los reptiles. Ya. A los... El grupo de los cocodrilianos. Cocodrilianos. ¿Listo? Que... Su sangre sí se mezcla, estimados. Pero... Es de tipo doble completa. Profe, ¿cómo es eso? Usted me está diciendo que sí se mezcla. Pero me está diciendo que es completa. Es que la mezcla de estas sangres ocurre fuera del corazón. No dentro. Ellos, los cocodrilianos, también poseen un corazón tetracabitario. Pero la sangre que va saliendo de los corazones sí se mezcla. Pero está a través de las arterias. Hay unas arterias que salen de los dos ventrículos. Pero hay un punto un poquito más adelante en las cuales la sangre se une. Este sitio de unión tiene su nombre. ¿Qué es lo que se mezcla? No se puede ver. ¿Listo? El foramen de paniza. Pregunta. ¿Se está mezcla en la sangre? Sí. ¿Pero está dentro del corazón? No. Por lo tanto, ¿qué es? Completa. ¿Listo? Continuemos. Ahora pasamos con el sistema circulatorio humano. ¿Listo? Primero vamos a estar explicando algunas partecitas con respecto al corazón. Y luego te voy a explicar cuál es el sentido de distribución del corazón. De la sangre, mejor dicho. El corazón. El corazón posee este tracavitario. Mira, aquí estamos viendo como si una persona... Aquí estamos viendo el esquema de un corazón como que si fuese el corazón de una persona que estamos mirando frente a frente. Por eso es que estás observando que aquí está la aurícula derecha. Y aquí está el ventrículo derecho. Luego, por otro lado. Acá tenemos la aurícula izquierda. Y acá tenemos el ventrículo izquierdo. ¿Listo? La sangre... Mira, acá te voy a comentar lo siguiente. Por favor y por favor. Espero que ya no digas esto. No es que las venas sean azules. Las venas, su definición es que llegan al corazón. Las venas y arterias son vasos sanguíneos. Pero las venas llegan al corazón. Y las arterias salen del corazón. Acá no me vengas con lo de... Que las venas azules, arterias rojas. No, no. Por favor. Por lo tanto, la sangre llega... Mira, la sangre llega a las aurículas. ¿Ves aquí? ¿A través de qué? De las venas. Mira, en la aurícula derecha está llegando sangre hipoxigenada. Hipoxigenada. O sea, baja en oxígeno. Y si está baja en oxígeno, ¿qué tiene en gran cantidad? Dióxido de carbón. ¿De dónde proviene esta sangre? De los tejidos. No te preocupes. Te voy a explicar eso un poquito más adelante. Llega sangre hipoxigenada y entra al corazón. Por lo tanto, ¿cómo se denominan esos vasos? Que entra vena. 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 ¿Listo? Esta sangre ahora pasa hacia el ventrículo derecho. Pero, esta sangre puede retornar al aurículo. ¿Pero por qué no retorna? Porque hay una especie de qué? De válvula. La denominada válvula tricúspide. Que es una válvula que separa la aurícula derecha con el ventrículo derecho. ¿Listo? Ahora pasamos acá. A la aurícula izquierda. La aurícula izquierda está recibiendo sangre oxigenada. Y si yo te digo que es sangre oxigenada, ¿de dónde viene esa sangre? De los pulmones. Porque tú sabes que en los pulmones se oxigena la sangre. ¿Sí o no? Entonces, esta sangre llega a la aurícula izquierda y ¿hacia dónde pasa? Hacia el ventrículo izquierdo. Pero este ventrículo izquierdo quiere retornar la sangre hacia la aurícula izquierda. ¿Y por qué no puede? Porque hay una válvula. La denominada válvula mitral. Y apunta, también denominada como válvula bicúspide. Bicúspide. ¿Listo? Ahora, los dos ventrículos, mira, la sangre del ventrículo derecho, ahora esa sangre como está hipoxigenada, ¿qué quiere hacer? Oxigenarla. Por lo tanto, ahora esta sangre va a salir del corazón. Y si esta sangre sale de un vaso sanguíneo del corazón, ¿cómo se denomina este vaso? Artería. ¿Y hacia dónde va? No, quiere oxigenizarse hacia los pulmones, arterias pulmonares. Ahora, por el otro lado, vamos a tener acá. La sangre que se encuentra en el ventrículo izquierdo es sangre oxigenada. ¿Hacia dónde quiere ir? Hacia el resto de órganos. ¿Por qué? Porque quiere entregar este oxígeno al resto de tejidos. Entonces, va hacia una arteria denominada aorta. Y a partir de esta aorta se reparte para el resto de tejidos. ¿Listo? Ahora, yo te comento que cuando la sangre va desde los ventrículos hacia las arterias, esta sangre puede retornar también. ¿Pero por qué no retorna? Porque también hay unas válvulas que separan ventrículo de arterias. Ojo, ojo. Hay unas válvulas que separan aurículas de ventrículo. Esas son la tricúspide y por otro lado la mitral o bicúspide. Pero hay otras válvulas, las denominadas válvulas sigmoideas, que separan arterias de ventrículos. Hay una válvula sigmoidea pulmonar y una válvula sigmoidea aórtica. ¿Listo? Ahora, tú sabes que todo este sistema de... ¿Tú te imaginas un sistema circulatorio sin un corazón? ¿Te imaginas? Pero tú sabes que un organismo es grande, ¿no? El cuerpo de un animal es grande. Por más que haya toda una serie de mangueras alrededor de todo tu cuerpo, ¿tú crees que la sangre va a estar distribuyendo los nutrientes con el flujo, con la suficiencia necesaria? No, ¿verdad? Por lo tanto, necesitas un órgano succionador y bombeador, un órgano succionador que expele la sangre, para mantener un flujo suficiente que pueda enriquecer a los tejidos de la manera adecuada. Y a la par, recoger sus sustancias de desecho en un tiempo óptimo. ¿Sí o no? Pero todo este proceso mecánico, hidrodinámico y eléctrico es controlado por un conjunto de fibras que va rodeando... Un conjunto de fibras con capacidad contractiva que va rodeando todo el corazón. ¿Listo? Este control es más que todo de naturaleza eléctrica, ¿no? Por eso, a todo este sistema que controla, se denomina como el sistema nodal. El sistema nodal es este sistema de control. ¿Sí? Bioeléctrica. Contracciones. Ya hacen referencia a los procesos de contracción y relajación del corazón. ¿Listo? Pero, ¿cómo inicio? Vamos a encontrar un conjunto de células denominadas como el nódulo. Nódulo sinusal. Algunos también le colocan un margen. Ya llevan medicina como el nódulo de Kirch-Flack. Pero este nivel es solamente el nódulo sinusal. Este nódulo sinusal también se le denomina como el marcapaso. ¿Por qué? Porque marca paso. Marca los pasos. Marca los latidos. Latidos. Tal, 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 tal. ¿Cuántos? 0.9 segundos por latido. ¿No? Más o menos. Una próxima. A ver, vamos a ver. Listo. El nódulo sinusal lo que hace es generar un impulso bioeléctrico. Este impulso bioeléctrico puede tener una intensidad determinada. Esta intensidad tiene que canalizarse. O sea, el primer paso es generar el impulso bioeléctrico. ¿Listo? Pero este impulso puede ser muy fuerte o puede ser muy débil. Por lo tanto, tiene que haber un segundo nódulo que canaliza la intensidad. Pero, ¿cómo se conecta el nódulo sinusal con el nódulo atrioventricular? ¿Cómo te recuerdas? Porque está entre la aurícula y los ventrículos. El nódulo atrioventricular. Algunos lo denominan también como nódulo aurículoventricular. ¿Listo? Lo que conecta acá es una serie de ramas. Las denominadas ramas internodales. ¿No? Comunican y transmiten ese impulso bioeléctrico. Pero el nódulo atrioventricular dice, oye, esto está siendo bajito. Oye, esto es muy intenso. Voy a canalizar. Entonces, canaliza esto a través de un conjunto de fibras. Denominado el fascículo de Is. ¿Listo? Esto continúa hacia el recorrido. Y ahora esta serie de impulsos recorren una serie de fibras que están sobre toda la superficie del corazón en contacto estrecho con el músculo cardíaco para poder favorecer las series de contracción y relajación. ¿Cómo se denominan estas fibras? Las fibras de Purkin. ¿No? Ahora, por otros aspectos más que todo fisiológicos y alteraciones patológicas, en ocasiones se ve afectado esta serie de contracciones y relajaciones. La conducción, el control de los latidos. Por eso es que a algunas personas que se le coloca, se le coloca un marcapaso artificial, en los cuales regulan las contracciones y relajaciones del corazón, pero asimismo también monitorean. Los más actuales, en las diferentes clínicas y hospitales, tienen un monitoreo de todos los pacientes, por ejemplo, con el marcapaso artificial, en la cual el marcapaso ya va mandando señales, en los cuales, oye, ahí hay un problema, ¿no? Está fallando. Puede haber un problema ya casi inminente. Vamos ahora con la circulación sanguínea. Y esto es lo que te quería explicar. ¿Listo? ¿Qué hora es? Ya. Tenemos tiempo. Vamos a tratar de explicar esto. Vamos a ver. Acá atento ya. Acá atento, por favor. Vamos a poner ahí. Ahí está. Ahí está. Pregunta. ¿Qué es el cerebro? ¿Es un órgano? ¿Sí o no? Vamos a poner de azulito. Acá. ¿Qué es el cerebro? Un órgano. Los pulmones, órganos. Riñones, vasos, páncreas, estómago, intestino, delgado, grueso, riñones. ¿Qué son? Órganos, ¿verdad? Y todos estos órganos, ¿de qué se componen? De tejidos. ¿Y todos estos tejidos, de qué se componen? De células. Y tú sabes que una célula, para que se vaya nutriendo, vaya superando, vaya sobreviviendo, vaya proliferando, vaya diferenciándose, vaya funcionando. ¿Qué necesita? Nutrientes. ¿Sí o no? Pero a la par que necesitan nutrientes, ¿qué necesita? Oxígeno. ¿Sí o no? Y como producto de desecho, ¿qué libera? Dióxido de carbón. Y también productos del metabolismo. Y también productos en exceso. ¿Sí o no? Sí o no. Eso es lo que hacen, ¿verdad? Ahora. Quiero que te des cuenta que tanto, por ejemplo, riñones e intestinos, mira, de estos van a dirigirse diferentes vénulas. Las vénulas se van uniendo, se van uniendo formando venas. Pero quiero que te des cuenta. Todos estos órganos, de estos salen venas. Están saliendo venas. Vénulas. Luego se juntan formando venas. Pero quiero que te des aquí, este, que estos órganos, los que están transportando acá son productos del metabolismo celular y dióxido de carbón. Mira hacia dónde van. Mira hacia dónde van. ¿Ves todos estos órganos que están llevando esa sangre hipooxigenada? ¿Por qué? Porque contiene dióxido de carbono y está baja en oxígeno. ¿Por qué están bajando en oxígeno? Porque ese oxígeno ya está, ha sido captado por los tejidos. Y ahora, ¿hacia dónde se va? Hacia el corazón. ¿Y a través de dónde llega, profe? A través de una vena. Porque acuérdate que las venas llegan al corazón. Profe, ¿y cómo se llama esa vena? Esta vena, como llega al corazón, esta vena, la sangre que llega a esta vena, proviene de órganos, de cavidades. Por eso tú dices, es la vena cava. Pero como son órganos que se encuentran en las extremidades ferias y medias, como dices, vena cava inferior. Profe, eso significa que la sangre que llega desde el cerebro y llega al corazón, o sea, es una vena, acá se denomina como vena cava inferior. Vena cava superior. Exactamente. Vena cava superior. Ahora, la sangre que llega acá, a la aurícula, ¿listo? A la aurícula derecha, llega. ¿Y pasa hacia dónde? Al ventrículo derecho. Y ahora, ¿dónde tiene que irse? A los pulmones. Profe, ¿para qué tiene que irse a los pulmones? Para oxigenarse, pues. Si la sangre es hipoxigenada, ¿a dónde tiene que irse? Para oxigenarse. Para liberar ese CO2 y captar ese oxígeno hacia los pulmones. Y si sale del corazón, profe, ¿cómo se denomina esta arteria? Arteria. Profe, ¿y si esta arteria está llevando sangre hipoxigenada hacia los pulmones, cómo se denomina la arteria? Arteria pulmonar. ¿Listo? Entonces, la sangre va, la sangre va, la sangre va, la sangre va. ¿Hacia dónde? Mira, hacia dos lados. ¿Por qué? Porque posee dos pulmones. ¿Sí o no? Profe, ¿y acá qué ocurre? Acá se libera CO2. ¿Y qué se capta? ¿Qué se capta? Por lo tanto, vamos a cambiar de colorcito. Acá la sangre está oxigenada. Profe, ¿y ahora dónde tiene que irse? Este, la sangre que está oxigenada hacia los tejidos. Ya, pero, profe, yo sé que desde los pulmones a los tejidos no hay suficiente presión, pues, para que llegue a los pulmones. Ah, es que por eso debe pasar nuevamente por el corazón. Ah, profe, o sea que la sangre va, entra, entra al corazón. Y si entra al corazón, ¿cómo se denomina esas venas? Venas pulmonares. Venas pulmonares. Ahora, te voy a comentar lo siguiente. Esta sangre que viene llega a la aurícula izquierda, pasa ahora, ¿dónde? Al ventrículo izquierdo. ¿Y ahora qué va a hacer? Va a tener que ir al resto de tejidos. Por lo tanto, sale del corazón. Y si sale, ¿cómo se denomina al vaso que sale? Arteria. ¿Y cómo se denomina esta arteria, profe? Aorta. Ah, profe, por eso es que a partir de la aorta es donde va llegando y va viajando la sangre hipo-oxigenada a los órganos. ¿Ves cómo va llegando la sangre a los órganos? Profe, ¿y qué sucede en estos órganos? Esa sangre oxigenada se capta el oxígeno para el metabolismo celular y se libera CO2. Y nuevamente va al corazón. ¿Me entiendes eso? ¿Me entiendes? El recorrido que lleva la sangre a nivel de los pulmones se denomina como circulación pulmonar o menor. Y la circulación que ocurre en la mayoría de tejidos se denomina circulación mayor. O también circulación sistémica. Ahí está. Continuamos, continuuamos, continuuamos. Vamos ahora con ciclocardíaco. ¿Listo? Ciclocardíaco. ¿Sí? Me parece que alguien había hablado. ¿Sí? ¿Sí? Vamos con ciclocardíaco. El ciclocardíaco es definido como la secuencia, ¿no? La secuencia de alternancia de contracciones y relajaciones. Contracción, acuérdate que también se denomina como sístole, ¿no? Y las relajaciones también son conocidas como diástole. ¿Listo? Ahí vamos. Ciclocardíaco. Ciclocardíaco. Vamos a... El ciclocardíaco es una serie de pasos que, como te dije, contracciones y relajaciones. Que finalmente permiten la succión y el hecho de expeler la sangre. ¿Listo? Vamos a ver con el primer paso. El llenado. ¿Pero qué se llena, profe? Se llena rápidamente los ventrículos. ¿Qué sucede? Cuando la sangre de los ventrículos sale hacia las arterias, sale hacia las arterias, ya sea que la sangre oxigenada tiene que irse a los tejidos, o ya sea que la sangre hipoxigenada tiene que irse a los pulmones, pero sale de los ventrículos hacia las arterias. ¿Y cómo quedan los ventrículos? Vacíos, pues, ¿no? Vacíos. ¿Y qué están en ese momento llenos? Las aurículas. Entonces, las aurículas lo que van a hacer es llenado rápido, el llenado rápido de los ventrículos. Ese es el primer paso, el llenado. Ahora, una vez que se han llenado los ventrículos, ¿qué sucede? Este fluido, esta sangre, ejerce presión sobre los músculos. Lo cual significa que hay una contracción de los músculos. Si hay una contracción, ¿qué sucede? En la aurícula hay una menor presión. Y ahora en los ventrículos hay una mayor presión. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre va a querer retornar ¿a dónde? Hacia la aurícula. ¿Pero por qué no va a poder? Tú ya lo sabes, ¿no? Mira, de los dos ventrículos van a querer retornar a las aurículas. Pero no pueden porque hay una especie de válvulas, denominadas válvulas tricúspide y bicúspide, que evitan. Pero la sangre golpea. Es como que la sangre, tú entras por la ventana, digamos, tú entras por la puerta, pero tú quieres retornar hacia afuera. Entonces, ¿qué haces? Golpeas, golpeas. Ese golpe es el primer ruido cardíaco. Cuando tú escuchas, ¿no? Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Ese bum, ese primer bum, eso viene a ser el primer ruido cardíaco. ¿Listo? ¿Y por qué es causado? Porque la sangre quiere salir, pero ¿con qué se topa? Las pálvulas. ¿Listo? Entonces, la sangre, ¿qué sucede con la sangre? Encuentra que hay otras zonas en las cuales hay una menor presión. Y justo es, ¿dónde? En las arterias. Entonces, la sangre sale. ¿Cómo se denomina a este tercer paso? Eyección. ¿Listo? Eyección. La sangre sale. Una vez que la sangre ha salido hacia las arterias, como ahora los ventrículos no tienen presión sobre eso, están relajados. Relajación isovolumétrica. ¿Listo? ¿Pero qué sucede acá? La sangre que llega a las arterias detecta que hay una menor presión, ¿dónde? En los ventrículos. Entonces, ¿qué quiere? Retornar. Entonces, ¿cómo va a querer retornar? ¿Qué sucede? Quiere retornar y ¡pum! No puede. ¿Por qué? Porque aquí hay unas válvulas. Las válvulas sigmoideas, la válvula sigmoidea pulmonar y la válvula sigmoidea órtica. Entonces, ahí se genera otro golpe. ¿Por qué? Porque quiere salir. Eso te explica que en la contracción isovolumétrica, ¿qué sucede? El boom. Y en la contracción isovolumétrica, ¿qué sucede? El bam. Boom, bam. Boom, bam. Boom, bam. ¿Listo? Ahí está. El boom, bam. Ahora, vamos ahora con frecuencia cardíaca pulso arterial y presión arterial. La frecuencia cardíaca pulso arterial, una definición sencilla es la cantidad de contracciones que suceden en una unidad de tiempo. Por ejemplo, en segundos, en minutos, es decir, cuántas contracciones. Frecuencia cardíaca del corazón, ¿listo? La cantidad de contracciones a nivel arterial, ¿qué sucede? Ocurren en tantos segundos o en tantos minutos, ¿no? Eso es la frecuencia cardíaca pulso arterial. Están muy relacionados, ¿por qué? Porque acuérdate que del corazón la sangre se ve expelida hacia las arterias. Por lo tanto, una vez que el corazón expele la sangre, esta sangre pasa por el callado aórtico, ¿sí? Y se comienza a derivar hacia el resto de arterias, generando también una contracción de estas. Por lo tanto, es que tú, por eso es que tú te pones los dedos, ¿no? Los dedos en diferentes partes del cuerpo. ¿Para qué? Para medir ese pulso arterial que está relacionado con la frecuencia cardíaca. ¿Sí o no? Ahora vamos con la presión arterial. La presión arterial, quiero que te des cuenta por qué se dice presión arterial. Arterial. Porque acuérdate que la sangre de dónde es bombeada. De arterias hacia venas o de venas hacia arterias, ¿no? Por eso hay una mayor presión de salida. Por eso es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, eso es la presión arterial. ¿Listo? Ahora vamos acá. Vamos con los EKG, los electrocardiogramas y los diferentes símbolos que observamos. Acá observamos una serie de picos. Vamos a encontrar, por ejemplo, el S1, que hace referencia a los ruidos. Vamos a poner un poquito más acá para que veas entendiendo. El S1 habla del primer ruido cardíaco, el cual ocurre ¿dónde? En la contracción isovolumétrica. ¿Qué ocurre en la contracción? Es decir, en la sístole. ¿Pero dónde ocurre esta contracción isovolumétrica? ¿Te acuerdas? En los ventrículos. Porque acuérdate que el ventrículo, la sangre quiere retornar al aurículo. Entonces se choca con las válvulas. ¿No? Esto, ¿por qué es causado? Por la sístole ventricular. Por la contracción que ocurre en los ventrículos. ¿Listo? ¿Dónde este ruido es común en quiénes? En todas las personas. Porque es propio de la fisiología del corazón. ¿No? ¿Dónde ocurre? En todas las personas. S2. ¿Dónde ocurre? Es el segundo ruido cardeal con el cual ocurre en la relajación isovolumétrica. ¿Qué quiere decir? Cuando la sangre que llega a las arterias quiere retornar al ventrículo. ¿Pero por qué no puede? Porque, ¡bam! Se choca. ¿Con quiénes? Con las válvulas sismoideas aórticas y pulmonares. ¿No? Ahí vamos a ver. ¿Dónde se escucha esto? Lógicamente todas las personas. Estimados. Todo. ¿No? Ahora veamos. Continuemos. Vamos a encontrar que en algunos etajes se encuentran algunos ruidos poco comunes. Como el S3 y el S4. El S3 se aprecia en la diástole. En la relajación por disfunción ventricular. Es decir, hay un cierto aspecto defectuoso con respecto a esta cavidad. En la S4 es un ruido auricular debido a la tensión de las válvulas auriculo-ventriculares. ¿Debido a qué? Al llenado acelerado. Y lógicamente esto es debido a qué? A la hipertensión arterial. ¿Listo? Esto es una condición patológica. Ahora vamos a ver que en S3, ¿dónde ocurre? Es una condición fisiológica, pero ya cuando es ya muy adultos, ya es una condición patológica. Porque esto es muy común encontrar en la niñez, en la adolescencia, en la cual el corazón aún todavía se sigue desarrollando, se sigue formando. ¿Listo? Ahora, profe, ¿qué dice sitio de auscultación que es? Cuando a veces te colocan tu estetoscopio, te colocan el pecho, ves que te van colocando en diferentes puntos. Y esto es porque los ruidos cardíacos se observan, se escuchan mejor en diferentes puntos. Estos sitios en los cuales se escucha, eso se denomina como sitios de auscultación. ¿Listo? Igual el pulmón, cuando te coloco, así también lo coloco. Porque son sitios de auscultación. Vamos con los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos... Los vasos sanguíneos son los conductos por los cuales circula la sangre. Eso ya lo sabemos. Aquí hay diferentes características que tú lo puedes leer. ¿Ya? ¿Listo? Pero tú voy a dar ciertos detalles que son importantes acá. Las venas llegan. ¿Hacia dónde? Hacia el corazón. Llevan la sangre. ¿Pero qué tipo de sangre? Acuérdate, hipoxigenada, porque deriva del metabolismo de los tejidos. ¿Las arterias de dónde llevan? Sangre. Desde el corazón a los tejidos, porque la sangre está oxigenada. ¿Y los capilares qué sucede? Los capilares pues median el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos. ¿Sí o no? Vamos acá. A esta parte que le digo. ¿No? A las características histológicas que diferencian las arterias de las venas. Vamos acá. Espero que observes aquí. Ambos poseen un tejido epitelial que tiene contacto directo con el fluido. Con la sangre. ¿De qué tipo es? Es una monocapa en un inicio. Bueno. Vamos acá. Al denominado endotelio. Endotelio. Está recubierto ¿por qué? Por músculo liso. Y este músculo liso está recubierto por tejido conectivo. El tejido conectivo es más que todo para brindar forma y protección. El músculo liso ¿para qué es? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el músculo? ¿Te acuerdas que el músculo esquelético dónde lo encuentras? Pues en los paquetes musculares que se encuentran paralelos a los huesos. Pero el tejido cardíaco, el músculo cardíaco ¿dónde lo encuentras? En el corazón ¿verdad? Pero también ¿qué? También justo en la primera porción de los vasos que salen del corazón. Por ejemplo, la primera porción de las arterias, de las venas. ¿Sí? Ahí se encuentra un poquito de tejido cardíaco. Y el tejido muscular liso se encuentra ¿dónde? En los vasos sanguíneos. ¿Sí? En el tracto gastrointestinal. ¿Te acuerdas? ¿No? El peristaltismo del estómago, del esófago, del intestino. También encuentras en el tracto urogenital. ¿No? Urogenital también encuentras. En parte del tracto respiratorio también encuentras músculo liso. Ahora, ¿por qué hay músculo liso en los vasos sanguíneos sistemas? Porque lógicamente esta contracción que te otorga por un lado. Recuerda que el corazón si bien en cierto momento ve a la sangre. Hay ciertos puntos en los que la sangre ya va viajando, va viajando, va viajando. Y va perdiendo este flujo. Entonces, para tratar de mantener este flujo es gracias a la presencia del músculo liso que va rodeando todos estos vasos sanguíneos. ¿Listo? ¿Te das cuenta? Ahora, a diferencia de estos dos, hay un sitio de cambio, de transición entre venas y arterias. Bueno, específicamente vénulas y arteriolas. ¿Listo? A este punto son los denominados capilares. Las capilares solamente contienen un endotelio. Es decir, no contienen ni músculo ni tejido conectivo. Solamente contienen una única capa de células epiteriales, denominadas como endotelio. ¿Por qué solamente una capa, profe? Porque el hecho de ser una capa va a permitir, ¿qué cosa? Una alta permeabilidad. Estos capilares están rodeando tejidos. Por lo tanto, el hecho de tener una sola capa permite esa transición rápida, esa transferencia adecuada de los diferentes nutrientes y productos de los hechos. ¿Listo? ¿Cómo se denomina la parte interna donde va ubicada la sangre? Lumen o luz, también, ¿no? Tú ya sabes para qué sigue la pared muscular. Tú ya sabes cómo se origina la presión. Pero hay algo importante que te quiero comentar con respecto al tejido elástico. Antes de esto, te voy a decir algunas características diferenciales, ¿no? Y acuérdate que las arterias son principalmente divergentes. ¿Cómo es eso, profe? Que las arterias se separan. ¿Ves cómo la arteria se va separando? ¿Se va separando en arterioles? ¿Listo? Ahora, ¿ves por otro lado las venas? ¿De qué tipo son? Más que todo son convergentes. ¿Por qué, profe? Son convergentes. ¿Ves cómo estas se van uniendo? ¿Ves cómo las venas se van uniendo? Ah, son convergentes. Ahora. Creo que está muy chiquito esto, ¿no? Creo que está muy chiquito. Ahora. Las arterias poseen válvulas, pero al inicio nomás. Al inicio. ¿Has visto, no? Las válvulas sismoidea aórtica y las válvulas sismoidea pulmonar. Convergentes. Ahora, válvulas. Las venas tienen válvulas, pero en todo su recorrido. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Tú ya sabes que las válvulas permiten que no retorne la sangre, ¿no? Tú te das cuenta que las arterias, como salen del corazón, ahí se está viendo el mayor flujo de sangre porque la sangre está bombeada hacia las arterias. Pero una vez que estas arterias pasan a ser arterias, luego llegan a los tejidos, luego como capilares, ahora se recupera productos de desecho, ciertos nutrientes también que no son recuperados por los tejidos. Y también por, a ver, y también es el dióxido de carbono, ¿sí o no? Ahora, esta sangre está saliendo, está viajando desde los tejidos. Ahí no hay un órgano bombeador. Por lo tanto, la sangre cuando va viajando las venas para llegar al corazón, puede ser que quizás retorne. Pero, ¿cómo se evita eso? Es que en diferentes puntos de las venas, ¿qué hay? Hay válvulas. ¿Listo? ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Ahora vamos ahora con... Ah, el tejido elástico. Acá. Las arterias tienen algo característico que ellos poseen una membrana elástica prominente, ¿no? Entonces, date cuenta que el corazón al momento de expeler la sangre sale, pasa por los vasos sanguíneos y pasa por las arterias, pero esta sangre llega con alta presión, que lo que hace es deformar a las arterias. Por lo tanto, para tener unas arterias un poquito más flexibles, se necesita la presencia de membranas elásticas. Y esa es la función de la presencia de las membranas elásticas. ¿Listo, estimados? Continuamos. Sistema circulatorio de mamíferos. Esto ya te había explicado, ¿no? Esto ya te había explicado. Circulación pulmonar, circulación sistémica o circulación mayor. Vamos acá. Vamos aquí. Continuamos. La coagulación sanguínea. Antes de definir coagulación sanguínea, de mencionar la coagulación sanguínea, vamos a decir hemorragia. La hemorragia, ¿qué es, estimados? La salida de sangre de los vasos sanguíneos. Tú te haces un corte, ya sea, quizás te afeitaste o cortaste justo un limón, tu naranja, no así, te cortaste. O quizás un accidente. En este paso se rompió vidrio, te caíste y comienza, ¿qué? Tu rodilla, tus piernas. Por ejemplo. O quizás te mordió algo, algún animal. ¿Listo? Lo que genera esto es la disrupción, la ruptura de los vasos sanguíneos. Lo cual hace que haya una parte en la cual la membrana, esta parte de los vasos sanguíneos se lesiona. Logrando, ¿qué cosa? La liberación de sangre. Esta liberación, esta disrupción de las paredes de los vasos sanguíneos es detectado. Se detecta, ¿y qué dice tu cuerpo? Tengo que sellar esto para evitar la salida de sangre. ¿Cómo lo haces? Hay diferentes proteínas que se van activando, activando. Escucha bien, activando. Es decir, que las proteínas se van formando, pero están inactivas. Hay algo que las activa. ¿Qué cosa es? La lesión del vaso sanguíneo. Acá tenemos una tromboplastina, que es una proteína. Pero, para que entiendas un poquito la complejidad de esto, la tromboplastina también es activada por otra. Pero la activación de esto también es activada por otra. Solo que esto no te estoy comentando. Acá son más, son más. Solo que no te estoy comentando esto porque esto es un sistema más complejo y esto ya es a nivel universitario. ¿Listo? La tromboplastina activa a la protrombina. La protrombina ahora deja de ser pro. Ahora es trombina. La trombina ahora activa el fibrinógeno. El fibrinógeno pasa a ser fibrina. ¿Ves cómo todas estas proteínas están actuando? ¿En forma de qué? De escalera, ¿no? En forma de cascada. A toda esta vía de activación, por eso es que se le dice como cascada de la coagulación sanguínea. Y a todas estas proteínas que se encuentran aquí participando, se denominan como factores de coagulación. ¿Qué es el fibrinógeno? Un factor de coagulación. ¿Profe, qué es el protrombina? Un factor de coagulación. ¿Listo? Una vez que las fibrinas se van formando, ¿qué sucede? Las fibrinas son insolubles en agua. Bueno, por decirlo es en agua. Y como la sangre, en este caso, es una solución acuosa, ¿sí? Pues la fibrina también es insoluble. Entonces, la fibrina se va acumulando. ¿Dónde? En la zona lesionada. En esta zona lesionada, esta fibrina tiene la capacidad de interactuar fuertemente con ciertos elementos formes, células de la sangre, como son las plaquetas, los eritrocitos. Finalmente, toda esta malla, esta red con estas células y plaquetas forman un coágulo de sangre, lo cual significa que se ha sellado y, por lo tanto, se evita la hemorragia. Por lo tanto, ¿qué es la coagulación sanguina? Es un mecanismo homeostático. Pero como la homeostasis, homeostasis, el equilibrio interno, está sucediendo en la sangre, es por eso que eso, en vez de homeostático, también se le puede decir como hemostático. Emo. Hemostático. ¿Listo? Por eso se dice un mecanismo hemostático. ¿Listo? Ahora, continuemos. Vemos aquí, ¿no? Hay algunas personas, y eso vamos a ver en genética, enfermedad hereditaria, que es la hemofilia, en la cual hay ciertas mutaciones en alguno de los factores de coagulación, que como estas mutaciones las hacen disfuncionables, disfuncionales, entonces no pueden generar su función, no pueden activar a la siguiente. Y si no activan a la siguiente, ¿qué puede ocurrir? No se forma el coagulo. Por lo tanto, la herida no coagula y la hemorragia continúa. Por eso estas personas, cuando entran a una intervención quirúrgica, es muy difícil. Demasiado difícil. ¿Por qué? Porque la sangre no coagula. ¿Listo? Vamos acá con el sistema linfático. Ahora, te voy a comentar el sistema linfático con el siguiente ejemplo. Listo, ¿ya? Vamos acá. ¿Ves estas células? ¿Ves aquí una celita? Acá. De esta hay varias, ¿no? Estás observando. Hay varias, hay varias. Este conjunto de células forma, ¿qué cosa? Un tejido. Un tejido celular. Un tejido. Ahora, tú sabes que este tejido, para que siga viviendo, necesita la captación de nutrientes y oxígeno. Ah, pues para eso vienen las arteriolas. Las arteriolas traen la sangre. La arteriola ahora se convierte en, ¿qué? Capilar. El capilar luego se van uniendo y forman, ¿qué cosa? La vénula. Pero antes de la arteriola pasar a vénula, tú sabes que en los capilares, ¿qué se está entregando? Oxígeno. ¿Qué más? Nutrientes. ¿Y qué se está captando? CO2. ¿Solamente CO2? No. Productos en exceso. Producen en desecho. Y otros nutrientes que quizás no han sido captados por estar en exceso. ¿Sí o no? Ahora. ¿Tú crees que los nutrientes son provistos hasta el tejido? ¿Así como nutrientes nada más? No. Necesitan un solvente, ¿verdad? Por eso es que también se... ¿También qué llega aquí? Agua. Agua. Ahora yo te digo lo siguiente. Toma esto como si fuese mangueritas. ¿Tú no crees que si estas mangueritas que están atravesando este tejido están dejando agua? ¿Tú crees que el agua no se puede estar acumulando, 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 hasta un punto en el cual dañan a los tejidos? ¿Cuál sería la solución? Recoger es parte de esa agua, ¿no? ¿Y cómo se denomina el agua que está entre las células? Líquido intersticial. Este líquido intersticial lógicamente no es solo agua, ¿no? También son otros solutos. ¿Listo? Ahora. ¿Cómo se logra recoger ese agua? ¿Con los vasos sanguíneos? No, no, no. Estos vasos sanguíneos están dejando parte de ese agua. ¿Listo? Ah, es que aquí vamos a encontrar otro sistema de vasos conductores. Vamos a borrar todo esto porque ya me he entendido este punto. ¿Ves estos vasos que lo ves aquí como verde? Estos también se denominan capilares, pero capilares linfáticos. ¿Y por qué? Estos capilares son mucho más permeables que los capilares sanguíneos. Aquí, en estos capilares pueden ingresar células, pueden ingresar agentes patógenos, pueden ingresar solutos, proteínas grandes, agua, y son recogidas. Cuando este líquido intersticial es recogido y ya está dentro de estos capilares linfáticos, ya no se llama líquido intersticial, sino se denomina como limpa. Estos capilares se van uniendo, se van uniendo. Mira cómo estos capilares se van uniendo y van formando un poquito más grande. Por esto se denomina vasos linfáticos. Profesor, entonces, ¿qué hace el sistema linfático? Una de las funciones es recoger el líquido intersticial. Es el líquido que está en exceso. Es eso, pues. ¿Listo? Ahora, por otro lado te comento lo siguiente. Los diferentes células que se van juntando. Mira, estos dos son linfáticos y están alrededor de todo el cuerpo. De todo el cuerpo. O sea, acá recogen el líquido intersticial, recogen. Por acá también recogen. Profe, ¿y eso hacia dónde va, profe? Eso que están recogiendo. ¿Hacia dónde va? Retorna al sistema circulatorio. Retorna. ¿A qué nivel, profe? ¿Ves a nivel de tu cuello? Ya te vas tocando. Hay unas venas. ¿Ves estas venitas de acá? Las venas jugulares internas. Tienes dos. Una izquierda y una derecha. Ahora, a este nivel, también vas a encontrar unas venas. Que son las venas subclavias. Las venas subclavia derecha e izquierda. Pero justo aquí, a este nivel, hay unos vasos linfáticos que son grandes. Ya no se llaman vasos. Se llaman conductos linfáticos. Por el lado izquierdo está el conducto linfático torácico. Y el lado derecho está el conducto linfático derecho. ¿Listo? Y a este nivel es donde llegan todo el contenido de los vasos linfáticos que rodean. Por ejemplo, el conducto linfático derecho recupera toda esta zona. Para allá. Y el conducto torácico recupera todo de esta zona, de este límite, para allá. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? A lo largo del recorrido de todos los vasos linfáticos hay estructuras, pequeñitas estructuras, en forma de frijol. Denominadas como cambios linfáticos. Acuérdate, una primera función es drenar el líquido intersticial. Es decir, reducir, eliminar ese exceso. Ahora, acuérdate que en los vasos linfáticos, los capilares linfáticos, pueden, ¿qué cosa? Capturarse células y también capturarse agentes patógenos. Estos viajan, viajan, viajan y llegan a estas estructuras. Los vasos linfáticos que llegan se denominan como aferentes. Y los que salen, vasos linfáticos eferentes. Profe, ya, pero ¿qué hace un vaso linfático? ¿Qué hace un ganglo linfático? Un ganglo linfático. Filtra la linfa. ¿Cómo que filtra, po? Claro. Aquí se van a quedar determinadas células que ha bajado la linfa y también algunos agentes patógenos. Profe, ¿y qué ocurre con esos agentes patógenos que acá llegan? Uy. Ahí se las van a ver. Ahora te lo voy a comentar. ¿Listo? Pero antes de eso vamos a pasar a otra cosita. Recuerda esta función, ¿ya? Maduración de linfocitos en ganglos, que va a ser mejor explicada en la siguiente diapositiva. Otra función es a nivel de los intestinos. Yo creo que en los intestinos, ¿qué se da? La digestión y absorción, ¿no? Pero más que todo absorción en el yeyuno y en el ilión, ¿verdad? Pero los aminoácidos, los monosacarios, los nucleócidos, son fáciles de absorber, ¿ya? Pero los ácidos grasos que derivan de lípidos pueden ser muy largos. Entonces, esta longitud elevada no permite que sean absorbidos y luego transportados a lo largo de los vasos sanguíneos, sino más bien son absorbidos a nivel de qué? De los vasos linfáticos que rodean al intestino. Por eso una función es la absorción y transporte del quilo intestinal. Pero no es que transportan ácidos grasos así libres, ¿ah? Están asociados a unas proteínas que en conjunto forman los kilomicrones. Continuamos. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a reducir el zoom un poquito. Ahí está. Veamos. Acá tenemos un anglo linfático. Acá llega un vaso linfático aferente, porque llega aferente. Yo siempre me acuerdo aferente, eferente por el orden en la BCR, ¿no? A primero, luego E después, ¿no? Aferente, llega, eferente, sale. ¿Listo? Ahora, acá que pueden llegar. Dendrocitos, macroprofe, ¿qué es eso? Ya volé. Diferentes células que participan en la inmunidad. ¿Listo? Antígenos. El antígeno, por ejemplo, es una partícula que es reconocida por tu sistema inmune como algo extraño. Por ejemplo, una toxina liberada por una bacteria es un antígeno. Una bacteria en sí es un antígeno. Un virus, un antígeno. ¿Listo? Ahora. Estos llegan. ¿Y a dónde llegan? A esta estructura, al ganglo linfático. Pero, ¿a quién es esperar? Acá hay varios leucocitos de un tipo. Los denominados linfocitos. Acuérdate que los linfocitos participan en la inmunidad adaptativa. Porque ellos poseen, ¿qué cosa? Una protección muy específica. Ahora, ellos son los que poseen memoria inmunológica, como se le dice, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Estas células están ordenadas, están organizadas en forma de cúmulos de células. Por eso se denominan folículos. A eso se denomina folículo. El término folículo lo vas a ver en algunas clases. Y tú ya sabes que hace referencia a un grupo de células. Acá tenemos el folículo primario. Acá, virgen. Ya, ya, ya. ¿Listo? No lo mides. Acá, virgen. Polículo primario, ¿no? Polículo, virgen. ¿Por qué se le dice así? Porque es como que estos ya han pasado toda su etapa de preparación y todo, y ya están listas para trabajar. Pero hay un requisito para que pongan a trabajarse. Es que estén en contacto con el antígeno. Reconozcan a la gente extraña. Hay algunos que logran reconocer y se convierten de vírgenes a activados. A folículos secundarios. Cambian su morfología. Mira. Cambian su morfología. Y algunas de estas incluso van cambiando, van migrando y van formando los conocidos plasmositos o también denominados como celdas plasmáticas, las cuales sintetizan, ¿qué cosa? ¿Te acuerdas, no? Anticuerpos. ¿Y estos anticuerpos a dónde van? Siguen viajando a través de la linfa, pero finalmente ¿a dónde llegan? Retornan al sistema circulatorio a nivel del cuello, ¿no? Y de ahí se distribuye al resto de tejidos y justo, lógicamente, va a llegar al tejido afectado por la infección del patógeno, ¿no? Por eso es que aquí ya comprendes que los linfocitos aquí maduran. El hecho de activarse, el hecho de trabajar, se están madurando. Maduración de linfocitos en los grandes. ¿Listo? Continuamos. Mecanismo de transporte en plantas. ¿Qué sucede? Acuérdate que en las plantas hay algunos aspectos que tú ya lo has visto, ya no vamos a redundar tanto en ello. Por ejemplo, tú ya sabes que a nivel de las raíces, ¿sí? Se realiza la absorción de sustancias, minerales y agua. ¿Sí o no? Ahí se recoge. Ahora, ¿cómo se llaman esos vasos conductores que ascienden unidireccionalmente la savia bruta? Es decir, agua y minerales. Silema. ¿Te acuerdas? El silema. Acá tenemos. ¿Y cómo se denomina a esos vasos conductores que después de la fotosíntesis, estos órganos fotosintetizadores que vienen a ser las hojas, al elaborar azúcares, y estos azúcares, algunos se convierten en aminoácidos, otros en nucleótidos. Luego tienen que ser, ¿qué cosa? Distribuidos. Distribuidos alrededor de toda la planta. Como ellos han elaborado estas sustancias, se denomina como savia elaborada. ¿Y a través de qué lo distribuyen? Del floeta. ¿Listo? Ahora. Hay ciertos aspectos que tienes que recordar, como la respiración y la transpiración. Acuérdate que las plantas transpiran. Es decir, liberan vapor de agua. Y también respiran. Acuérdate que respiran, que en este caso van a, ¿qué cosa? Captar oxígeno y liberar agua. También liberan dióxido de carbón. ¿Listo? Pasamos primero con la absorción de los nutrientes, de los minerales y agua. Acuérdate que estos realizan, son a nivel de las raíces, pero específicamente a nivel de estos pelitos, denominados pelos radiculares. El agua y los minerales que ingresan pueden seguir dos rutas. Cuando siguen una ruta dentro de las células y se transportan de una célula a otra, se denominan estos túneles como, ¿te acuerdas, no? ¿Cómo se denominan? Como los plasmoresos. Entonces, este viaje que ocurre entre todos estos es la denominada vía del simplasto, ¿no? Simplasto. En cambio, cuando las minerales y agua viajan entre las células, es decir, alrededor del líquido intersticial, ¿cómo se denomina esta vía? Vía del apoplasto, ¿no? Ahora pasamos con, aquí, con las teorías que explican el movimiento. Ahora nos queda... Veamos. Veamos que aquí, a nivel de las hojas, ¿te acuerdas que en el nivel de las hojas hay una serie de orificios que son formados por las células de cuerda debido a su grado de turgencia, ¿no? En los cuales permiten el intercambio gaseoso. ¿Te acuerdas que las hojas transpiran, no? Liberan vapor de agua como parte de su metabolismo celular, ¿sí o no? Ese vapor de agua, una vez que va dejando el mesófilo... Acuérdate que en el mesófilo hay dos tipos, ¿no? Uno de ellos es el mesófilo esponjoso. Que son células un poquito más dispersas, ¿no? Aquí lo que encontramos es parénquima aerífero, ¿no? Un poquito de parénquima aerífero. Porque el vapor de agua, como se libera, va dejando espacios vacíos. Por lo tanto, se genera una reducción de la presión, de la tensión, ¿listo? Pero, esta tensión, esta baja presión, lo que va a hacer es atraer el agua de las venas. ¿Cómo las venas? De las venas, pues, de las hojas. De estas venas. Hasta ramificaciones en las superficies de las hojas se denominan como venas. ¿Listo? Hasta las hojas del mesófilo. Pero como van viajando a partir de estas venas, esto también tira. Tira del agua que se encuentra alrededor de todo el silema central. ¿Listo? Profe, pero esto es casi como un agradiente, ¿no? Si a nivel de las raíces se está absorbiendo una gran cantidad de agua, significa que hay una alta tensión de agua acá. Pero como a nivel de las hojas hay una evaporación, hay una baja tensión de la agua. Claro, por eso hay una tensión. ¿Y esto ha sido debido a qué? Debido a la transpiración. En algunos casos de la evapotranspiración. Por eso es que se dice que la teoría que explica el movimiento se denomina como arrastre por transpiración. O también arrastre por evapotranspiración. Y ya algunos autores también la denominan como la teoría de la cohesión-tensión. ¿Listo? Ahora, la savia elaborada, sencillo de entender, es que, por ejemplo, a nivel de las hojas se sintetizan varios nutrientes. Y a nivel de las raíces, algunos de los nutrientes se almacenan, pero no son lugares en los que se sintetizan. Entonces, ¿qué sucede? Acá hay una alta cantidad de ciertos nutrientes, como glucosa, y acá hay una baja cantidad de nutrientes. Por lo tanto, hay un agradiente. Por lo tanto, esto va a ver una tendencia al flujo de masas. Esa es la teoría que explica, ¿no? El flujo de masas. Acá veamos. ¿Listo? Ahora pasamos con el siguiente. Pasamos con el siguiente. Vamos a ver con el sistema excretor, ¿no? Vamos a iniciar con animales invertebrados. Por ejemplo, en los protosuarios, ¿qué sucede? En los protosuarios, el agua va ingresando. Ingresa, ingresa, ingresa. ¿Por qué? Porque el citosol de los protosuarios es hipertónico respecto al líquido extracegular. ¿Qué quiere decir hipertónico? Que hay una mayor concentración de solutos dentro, y si hay una mayor concentración de solutos, el agua va a tener una tendencia de ingresar. Por lo tanto, el agua ingresa, ingresa, ingresa. Esto puede romper a la célula, puede lizar a la célula. Para evitar esto, los protosuarios, ¿qué poseen? Poseen una organela denominada vacuela contractil, la cual se forma, capta agua y la libera. Nuevamente, la vacuela se contrae, capta agua y la libera. Se contrae, capta agua y la libera. Esa es la vacuela contractil. En los celenterios. En los celenterios, la excreción viene a ser de tipo de... ¿En qué tipo? Difusión. Entre sus tejidos. ¿Listo? Profe, en el caso de los poríferos, también difusión, estimados, también. Platalmintos, los gusanos planos. Aquí es donde ya vamos encontrando estructuras un poco más desarrolladas porque poseen filtradores. ¿No? Los platalmintos alrededor de todo su cuerpo poseen diferentes estructuras ramificadas denominadas como protonefrídeos. ¿Listo? Estos protonefrídeos en sus últimas porciones, en todas sus ramificaciones, poseen unas células denominadas como células flamígeras. ¿Por qué se denominan así, profe? Porque poseen células que poseen varios cilios, varios cilios. Y estos cilios, como se van batiendo, se van moviendo, parece como si fuesen flamas, flamas de fuego. O eso se denominan flamígeras. Pero estos cilios sirven como una especie de filtrador, ¿no? Que permiten el paso de unas sustancias y no el paso de otras. ¿Listo? En los anélidos también hemos encontrado una estructura que se está ramificando, ¿no? A lo largo de una porción de los anélidos. Los denominados metanefrídeos. ¿Listo? El ingreso de estos metanefrídeos se denomina como nefrostoma y la salida como nefridio. ¿Listo? Un ratito. ¿Listo? 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 Entonces, en los insectos, ¿qué sucede con los insectos? Aquí vamos a encontrar unas estructuras que quizás no están ramificadas a lo largo del cuerpo, sino que se van centralizadas en el intestino. Como una especie de conductos que no tienen salida, que tienen entrada pero no salida, de forma de ciegos. A esta especie de estructuras se denominan como túbulos de malpille, que absorben sustancias necesarias y secretan sustancias innecesarias. ¿Hacia dónde? Hacia el intestino. Luego el intestino recorre su camino y se liberan los desechos. En los crustáceos, acuérdate que los insectos y los crustáceos forman parte de un grupo denominado los antrópodos. Acuérdate que los crustáceos también son denominados de la clase malacostraca. Listo. Los crustáceos poseen a nivel debajo de las antenas unas glándulas, denominadas glándulas verdes, que posibilitan recoger compuestos desechables por filtración y luego son conectados con la vejiga. Para finalmente, en este caso, excretarse. Ahora vamos con excreción en peces. Peces de agua dulce. A ver un momentito. Ya. Listo. En peces de agua dulce y peces de agua marina. Quiero que te des cuenta acá. Si yo te digo que es un pez de agua dulce, acá va a haber una mayor concentración de solutos dentro del pez. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y una menor concentración de solutos fuera del pez. En cambio, en agua marina hay una concentración mayor de solutos en el... ¿En dónde? En el agua. Y una menor concentración de solutos en el pez. Por lo tanto, se dice que el pez es hiperosmótico en relación con el agua dulce. Y por otro lado, los peces de agua marina son hiposmóticos en relación con el agua circundante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tú te acuerdas por la primera o segunda clase? No me acuerdo. Muy bien. Pero cuando hay una membrana semipermeable. ¿Te acuerdas que cuando hay un lugar donde hay mayor concentración que en otra? El solvente va hacia el lugar donde hay una mayor concentración de solutos. ¿Sí o no? Por lo tanto, en el pez de agua dulce hay una tendencia a ganar agua por osmosis. ¿Cómo se denomina este proceso? Osmosis. ¿Listo? Ahora. Como hay una ganancia de agua por osmosis, tú estás viendo que tú eres un pez. Supongamos que eres un pez. Y te está entrando agua, agua por osmosis. Tú no quieres, pero te está entrando agua por osmosis. ¿Listo? ¿Esto qué puede ocasionar? Que haya el lisis celular por alta cantidad de agua que está ingresando. Entonces, ¿tú qué haces? Al momento de consumir tus alimentos, lo que haces es generalmente evitas beber agua. Para evitar ese incremento de agua, pues, ¿sí o no? Ahora, por otro lado, tú tienes mucha concentración de sales. Por lo tanto, ¿qué es lo que te favorece? La pérdida por difusión de estas sales. ¿Para qué? Para reducir un poquito, pues, esa diferencia de exolutos entre ti y el medio circundante. Por otro lado, al momento que tú orinas, como estás ganando mucha cantidad de agua, ¿qué generas? Una gran cantidad de orina. ¿Listo? En cambio, si tú fueses un pez de agua marina, ¿qué sucede? Tú eres hiposmótico. Por lo tanto, hay una mayor concentración de sal de exolutos fuera de ti. Por lo tanto, tienes a una pérdida de agua por ósmosis. Si hay una pérdida de agua, ¿tú qué haces? Oye, tus tejidos necesitan agua. ¿Qué haces? Al momento que te alimentas, ingieres una gran cantidad de agua. Y tu orina es escasa. ¿Para qué? Para no perder tanta agua. ¿Listo, estimados? Así de sencillo. Vamos ahora con la inscripción en anfibios. En los anfibios ya se va viendo una transición entre los sistemas excretores de especies acuáticas y las especies terrestres. En la cual, ya miren, como pueden estar observando, como pueden estar observando, se forma todo, ¿qué? Una serie de túbulos. Túbulos. Que estos túbulos, mira, ves estos tubos, ¿no? Muy contorneados. Estos túbulos se denominan como túbulo contorneado, distal, proximal. Pero quiero que tengas cuenta que es toda una serie de túbulos. Estos túbulos tienen una característica. Es que están en contacto estrecho con vasos sanguíneos. Están altamente vascularizados. ¿Listo? Ahora. Y por último, tienen una estructura denominada cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, ese es un filtrador. Ese es un filtrador. ¿Qué quiere decir? Esta cápsula de Bowman está en contacto con ciertos vasos sanguíneos. Lo que hacen es como colar la sangre. Lo que hacen es, oye, mira, 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 espera, espera, espera. Antes que pases, voy a quitarte estas sustancias que son de desecho, que están en exceso. ¿Listo? Y continúa su recorrido, continúa su recorrido y finalmente se liberan todas esas sustancias de desecho. Ahora vamos acá. Expresión en humanos. La excreción en humanos. A ver, cuéntanos qué hay. Expresión en humanos. Contribuye con la homeostasis por la osmoregulación. Lógicamente, una de las cosas más importantes es la osmoregulación, ¿no? Es regular mucho la presión osmótica en las diferentes partes de los tejidos. Porque si no se regula, o hay una cantidad insuficiente de solutos y agua. O, por otro lado, hay mucha presión, lo que puede generar la lisis de las células. Por otro lado, la eliminación de excreción es a nivel de diferentes tipos. No solo es a nivel de orina, sino a nivel de sudor, a nivel de lágrima. Y acuérdate que la excreción no solo es de sustancias tóxicas y de sustancias de desecho. Si no, también son de sustancias en exceso. Por eso es cuando uno bebe, bebe, bebe demasiada agua. Bebe, 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 bebe. Por ejemplo, cerveza, cuando a veces se toma mucho. ¿Qué hacen las personas? Va mucho, ¿no? A los servicios. ¿Y eso es por qué? Porque está consumiendo agua en exceso. Entonces, tu cuerpo lo que hace es eliminarlo. En cambio, cuando uno consume, por ejemplo, se consume sopa o cosas muy saladas, pasas todo el día y no mixionas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este caso tienes una gran cantidad de solutos. Entonces, tienes que atender, evitar la pérdida de qué? De agua. ¿Listo? Ahora, vamos ahora con respecto a los... A la estructura más importante del sistema escritor, que vienen a ser los riñones, que son nuestro órgano filtrador. Mira cómo está ingresando una arteria renal y está saliendo una vena renal. ¿Te das cuenta? ¿Ves, no? Esto hace que los riñones están altamente, ¿qué cosa? Vascularizados. Muy vascularizados. Demasiado, demasiado vascularizados. Los riñones tienen dos partes. La parte más externa se denomina como corteza. Y la parte interna se denomina como médula. ¿Dónde están ubicados justo estos riñones? Mira, la sangre llega de la aorta hacia los riñones para que pueda ser filtrada, filtrada y limpia. O sea, esa sangre que proviene de la aorta, o sea, esa sangre que ha sido oxigenada en los pulmones, que llega al corazón, pasa por la aurícula izquierda, luego por el ventrículo izquierdo, luego sale por la arteria aorta, antes de llegar a ciertos tejidos, ¿por quién tiene que pasar? Por los riñones, para que esta sangre se vuelva un poquito más sana, para que se filtre y se limpie la sangre. Entre otras funciones, los riñones eliminan toxinas, desechos metabólicos y excesos de iones de la sangre que salen en el cuerpo en forma de orilla. Como te estoy dando cuenta, tiene forma de habichuela, pero hay uno que tiene una altura un poquito mayor que la otra, ¿no? Que generalmente, bueno, es el riñón izquierdo, ¿no? Continuemos. A ver, vamos a ver acá. Partes del nefrón. Acá. El nefrón viene a ser la estructura básica funcional de los riñones. O sea, la parte más importante, la parte más que le da la, esta función al riñón. ¿Listo? ¿Cuál viene a ser? El nefrón. Quiero que observes qué es el nefrón. Acá está la corteza. Y acá está la médula. Ve, ves acá vasos sanguíneos, ¿no? Arteriolas, vénulas. Y ves cómo por aquí se van formando arteriolas, vénulas, capilares, un montón, un montón. ¿Ves, no? Eso no es el nefrón. El nefrón es esta serie, mira, de túbulos en amarillo. Túbulos, 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 túbulos. Lo vamos a ver mejor aquí. Y mira, ves todo el riñón, ves que a nivel de una partecita de la transición entre médula y corteza, se hace un zoom. Y este es un pequeño zoom, ¿no? Un nefrón. No hay uno solo en los riñones. Hay miles, miles de nefrones. Listo. Si acá encuentras uno, acá más, acá más, acá más. Cada nefrón tiene esta estructura. Mira. Vamos a encontrar, por un lado, arteriolas que están en forma de qué? De ovillo. En forma espiral. ¿Cómo se denomina estas arteriolas en forma de ovillo? Glomérulo. ¿Listo? Por favor recuerda, glomérulo. Ahora, ¿cómo se denomina esta región que nos sirve como filtrador? Cápsula de Bow. ¿Cómo es eso, profe? Este glomérulo que está en forma de espiral de ovillo, está en contacto con la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman lo que va a hacer es, como una especie de colador, de filtrador, va a dejar pasar sustancias que se tienen que desechar. Como el exceso de iones. Como productos del metabolismo. ¿Listo? Entonces, como la urea. Como la urea. Entonces, esto pasa. Va pasando, va pasando, su viajecito, su viajecito. Mira, por todos estos tubulos con colectores. Por todos estos tubulos. La primera porción, el tubulo contorneado proximal. Luego vamos a ver como una especie de curvatura única. El asa de género. Luego, siguen las curvaturas. El tubulo contorneado distal. Y finalmente llega al tubulo colector. El tubulo colector. Luego llega al conducto de Bellini. Que finalmente, todas las nefronas terminan en su tubulo colector. Que al final llega a dónde? A los ureteres. Los ureteres luego van a dónde se va a dirigir? A la vejiga. La vejiga luego va a dirigir la orina hacia dónde? A la uretera. ¿Listo? Profe, acá hay algo de característico. Yo estoy viendo que tus culos con colectores están en contacto estrecho con los vasos sanguíneos. Sí, es de verdad. Y es por esta razón. Vamos a ver aquí. Quiero que ustedes, acá nuevamente encontramos un nefron. La cápsula de Bowman, el glomérulo, es decir, esta serie de arteriolas en espiral. ¿Y qué se realiza acá? La filtración. Por eso está en F. Filtración desde la sangre hacia la cápsula de Bowman. Se filtra. O sea, acá están pasando, por ejemplo, la orea, iones en exceso, aminoácidos. Ahí viene la cuestión. Antes te comento. Pero, ¿qué sucede? Durante esta filtración, la cápsula de Bowman no es perfecta. No es perfecta. Aquí también pueden estar atravesándose aminoácidos monosacáridos, como la glucosa. Oye, pero, profe, profe. Los aminoácidos y la glucosa no son útiles para la síntesis de carbohidratos, para la energía y o para la síntesis de proteínas también. Claro. ¿Y por qué se filtra? Ah, es que aquí vas a ver algo importante. A lo largo de todos estos túbulos, túbulos, están en contacto estrecho con estos diferentes vasos sanguíneos, con todos estos capilares. ¿Sí? Porque aquí ya se convierten en capilares. ¿Listo? Va a haber ese contacto estrecho que se va a dar la reabsorción. ¿Qué quiere decir? Reabsorción desde los túbulos renales hacia la sangre. Aquí es donde se recupera ciertas sustancias que se han filtrado mal. ¿Listo? Profe, y puede suceder lo contrario, que la cápsula de Bowman no haya filtrado todas las sustancias en exceso de desecho. Claro. Hay sustancias que se van atravesando. No han sido filtradas. Pero llegan a un punto de los capilares que se observa que son sustancias que deberían excretarse. Por lo tanto, se secretan. Secreción desde la sangre hacia los túbulos renales. ¿Listo? Y finalmente todas estas sustancias se desechan, ¿no? Por la pérdiz renal hacia el uretero. ¿Listo? Continuamos. Ahora, formación de la orilla. Quiero que observes acá. Mira. Acá observamos el plomérulo y la cápsula de Bowman. La reabsorción y secreción tubular. Mira, quiero que observe. Mira cómo se va recuperando iones de potasio, iones de sodio. Porque son sustancias que quizás han pasado porque han estado en exceso, pero nuevamente tienen que recuperarse. Por ejemplo, aminoácidos y glucosa se recuperan. ¿Listo? Se recuperan. Y diferentes sustancias, diferentes especies químicas a lo largo de todo el túbulo renal. Que finalmente llega a los túbulos colectores. Y finalmente forman parte de la orilla. Pero quiero que te des cuenta que los diferentes solutos que se van reabsorbiendo, no todos son transportados a través de dos mecanismos. Uno en el cual se necesita energía. Transporte activo. Por ejemplo, la reabsorción de aminoácidos y glucosa se necesita energía. Transporte activo. Por ejemplo, la reabsorción de bicarbonato, de agua, de cloro, no necesita energía. ¿Listo? Aquí culminamos. Vamos a ir a ver a las preguntas. No, no. No, no. Bien, listo, muchas gracias. Listo, estimados, veamos por el chat. A ver, apóyeme a mí. Veamos, con respecto a la pregunta 1, ¿qué nos dicen? Dos alumnos se encontraban estudiando el tema sobre circulación en animales. Uno de ellos afirmó que todos los animales presentan sistema circulatorio, el cual puede ser abierto o cerrado. Su compañero, sin embargo, le dijo que había un error. Ya que, a ver, ya está ahí, no sé si se la ve. Es de pericación de alianza. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? A, todos los animales presentan solo sistema circulatorio abierto. Falso, ¿no? Y algunos que son cerrados. B, aquellos con diámetro menor a un milímetro carecen de sistema circulatorio. Aquellos con diámetro menor a un milímetro carecen de sistema circulatorio. No, pues porque, este, vamos a encontrar a cuáles. A los nidarios, ¿no? Los nidarios son más de un milímetro y poseen sistema circulatorio, ¿no? Los platelmintos, a ver, los platelmintos son mayores a un milímetro y carecen de sistema circulatorio. Los nidarios también, los poríferos también son más de un milímetro y son más grandes, ¿no? Este, y carecen de sistema circulatorio. ¿Qué nos dice la C? Aquellos como los nidarios y los anérdidos carecen de sistema circulatorio. En realidad, no. Los anérdidos sí poseen un sistema circulatorio, ¿verdad? ¿De qué tipo? Del tipo cerrado. ¿Te acuerdas, no? El corazón, los cinco corazones periesofágicos. La D, ¿qué nos dicen? Todos los animales inferiores presentan sistema circulatorio cerrado. No, no, no. No todos los animales presentan sistema circulatorio cerrado. ¿Existen animales con sistema circulatorio abierto y cerrado a la vez? No, no, no. Imposible. B, claro, ¿no? Nos dicen, ¿aquello con diámetro menor a uno carece de sistema circulatorio? No, porque, como lo hemos podido observar, algunos van a realizar por difusión. ¿Listo? Vamos. ¿Qué nos dicen con la 2? A ver, al ayudar... A ver, ¿qué nos dicen? ¿Cuál proponen? Respecto a la 2. A ver, ¿qué nos dicen? Al ayudar en la cocina, José sufrió un pequeño corte. Uy, me parece que esto es coagulación. Su madre le colocó una gasa y ejerció presión, evitando así más pérdida de sangre. Después de un par de horas, José, curioso, quiso ver su herida y notó que ya no tenía sangrado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones está directamente con el cese de la hemorragia? A ver, ya saben, nos dice barco también. A ver, la lisis de los eritrocitos, no, pues en realidad no, ¿no? Bueno, la hemólisis es un proceso natural, pero es un proceso programado, ¿no? Por el tiempo de vida que tienen los eritrocitos. La inactivación de la trombina, ¿no? Pues en realidad... Mira, la trombina... Les voy a comentar, ¿ya? Más o menos, para que vayan entendiendo. Por ejemplo, yo trabajo, como ya les había comentado, trabajo con menina serpiente. Y uno de los problemas más grandes es las enfermedades trombóticas, en las cuales se forman trombos. Un trombo es como un coágulo inestable. Y estos trombos, cuando viajan a determinadas zonas, por ejemplo, en las venas... En diferentes vasos coronarios del corazón, lo que finalmente posibilitan es una insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Y ahí es donde un momento comienza a fallar. Por otro lado, puede llegar a los pulmones también. ¿Listo? Por lo tanto, estos coágulos... Hay un momento en los coágulos, también tienen que degradarse. Y esto se denomina como fibrinólisis. En la cual se lisa, se degrada la fibrina. ¿Listo? A ver, ¿qué nos dice la de producción? La producción de hemoglobina no tiene nada que ver. La generación de anticuerpos no tiene nada que ver. La intervacia de la trombina, en realidad, debería ser la activación de la trombina. De protrombina a trombina. Y finalmente, la formación de fibrina, ¿no? Exacto. Porque esto es lo que fue una red de mallas. ¿Sí? Incluso, estimados, quiero comentar... ¿Y por qué le digo del veneno de serpiente? Porque el veneno de serpiente tiene ciertas toxinas que degradan las mallas de fibrina. Degradan las mallas de fibrina, estimados. O sea, que cuando la mordida genera hemorragia, pero también evita que se coagule, porque degradan las mallas de fibrina. ¿Listo? Ahora pasamos con... A ver, dos barcos exactos. Dos barcos. Sigamos. ¿Qué nos dice? Se descubre una nueva especie animal, la cual presenta un sistema circulatorio formado por tres corazones que bombean un fluido que baña directamente los tejidos en una criabilidad denominada hemocere o hemoceloma. Y estamos hablando de sistema circulatorio abierto. Posteriormente, el fluido retorna. A ver, ¿qué nos dice Yasadi? De, ¿no? A ver... Posteriormente, el fluido retorna a los corazones a través de unos orificios denominados osteólogos. De la siguiente lista de animales, cual no podría tener relación con la nueva especie. Un grillo es un artrópolo. Por lo tanto, es sistema circulatorio abierto. Por lo tanto, sí. Un caracol es un gasterópolo que posee un sistema circulatorio abierto o un sistema circulatorio cerrado. Acuérdate que se diferencian de los cefalópodos, ¿verdad? C. Una garrapata. Lo mismo. Un pulpo. Pues ahí está justo... En el caso del cangrejo, ¿se acuerdan? El cangrejo también. Un crustáceo formando parte del malacostraca, ¿no? También un artrópolo. ¿Y de qué forma parte de los cefalópodos? ¿Se acuerdan que poseen sus corazones? Tres corazones, ¿no? ¿Se acuerdan? Uno sistémico y dos branquiales. Por lo tanto, tres dado, ¿no? Tres dado. Vamos a ver con el siguiente. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? Respecto al sistema circulatorio cerrado, determina el valor de verdad o falsedad. De los siguientes enunciados se marcan la alternativa correcta. Tienen un mayor control de la distribución de la hemolinja, ¿no? Pero si estamos hablando de circulatorio cerrado, ¿no? Estamos hablando más que todo de sangre. El fluido bombeado por el corazón está confinado a vasos. Vasos conductores, ¿no? No está confinado a vasos porque hay una cierta parte en la cual se libera o no. Vamos ahora. Todos los animales con circulación cerrada tienen un corazón. No todos, ya. Vamos a ver que justo en los anélidos tienen, en este caso, cinco corazones, ¿no? Cinco pares de corazones periesofágicos, ¿no? Y luego, por otro lado, los cefalópodos, ¿no? También que poseen tres corazones, ¿no? Un sistémico y dos branquiales, como había dicho. Vamos a ver. Los vertebrados presentan un sistema circulatorio cerrado. Claro, como ya les había comentado, todos son, en este caso, cerrados. ¿A qué nos dice? Claro. Falso. Todos los animales con circulación cerrada tienen un corazón. No, porque ya les dije los ejemplos de los anélidos y los cefalópodos, ¿no? El fluido bombeado por el corazón está confinado a vasos. A vasos conductores. Exactamente. Tres alianzas. Vamos acá. Vamos al siguiente. ¿Qué nos dice? Adrián observa microscopio cortes histológicos de vasos sanguíneos. Él centra su atención en aquellos que presentan una pared muscular gruesa, un diámetro pequeño y con abundante tejido elástico. Uy, acá ya está ganado. ¿Cuál es? Venos, venas, capilares, fístulas o arterias. Las arterias, ¿no? ¿Se acuerdan por cuál es la razón? Una membrana elástica prominente. ¿Por qué? Porque la presión que es originada por el corazón durante el hecho de expeler la sangre, pues genera mucha presión. Y para evitar una deformación irreversible, se necesita una cierta flexibilidad gracias a la presencia de las membranas elásticas. Vamos a ver con el seis. Es el vaso sanguíneo que está conectado al ventrículo derecho del corazón y que transporta sangre desoxigenada o también denominada como hipoxigenada. En el vaso sanguíneo que está conectado al ventrículo derecho, ¿listo? A tu ventrículo derecho. Y que transporta sangre desoxigenada a los pulmones. O sea, tiene que ir a través de dónde? De la arteria pulmonar. ¿Listo? A ver, la arteria pulmonar. Porque sale del corazón, ¿verdad? B. Seis embarcos. Seis bicampeón. Exactamente. Chévere. Vamos con el siguiente. Siete. ¿Qué nos dice la siete? Observa en la imagen y indique qué proceso hace referencia a las flechas. Ah, gracias. Sí, sí. Pilo cardíaco. Contracción, relajación, sístole, diástole. Vamos con la ocho. Vamos con la ocho. ¿Qué nos dice la ocho? Nos dice. Daniel siente que los latidos de su corazón están acelerados. Por lo que el médico, después de realizarse algunos exámenes, se le informa que los impuestos eléctricos que coordinan los latidos de su corazón no están funcionando adecuadamente por un problema en la aurícula derecha. Oye, justo les comento eso, yo recuerdo que un tiempo había ido a hacer unos exámenes, un cardiólogo, y las válvulas tricuspi y biscuspi reculan para qué sirven, ¿no? Para evitar el retorno de sangre. Pero hay algunas condiciones fisiológicas, fisiológicas, no patológicas, en las cuales un poquito de la sangre retorna. Un poquito retorna. Y las personas que padecen esto siempre se recomienda, en este caso, no incrementar su índice de masa corporal, ¿no? Y siempre tener un chequeo, ¿no? Cada dos años. A ver, ¿qué nos dice? Después de realizarse algunos exámenes, se les informa que los impulsos eléctricos que coordinan los latidos de su corazón no están funcionando adecuadamente por un problema en la aurícula derecha. ¿Qué nos dicen ustedes? Ocho válvulas. Por respuesta, se podría decir que la estructura afectada es la válvula tricúspida e impulsos eléctricos. Nos dicen el fascículo de Ys, el nódulo de Kate Black, el nódulo de Ashok Tawara, o el fascículo de Bachman. Y acá es, acá se pasaron, acá ya se han pasado. Como ya les había explicado, la válvula tricúspida y más que todo es parte del control mecánico hidrodinámico del corazón. Y luego los nódulos que inicia el impulso bioeléctrico, viene a ser el nódulo, el marcapaso, o el nódulo de Kate Black, ¿no? Luego siguen las ramas internodales y luego viene a ser el nódulo auriculo-ventricular o también denominado como el nódulo de Ashok Tawara. Por lo tanto, ¿cuál es el que se ve afectado? Pues el que va a originar el impulso bioeléctrico, ¿no? Que viene a ser el nódulo sinusal. Cierta infección viral ha provocado una alteración en la válvula mitral de un paciente. Uy, y créanme que, a ver, 11.55, ¿no? Listo, muchas gracias. Acá, por ejemplo, incluso el COVID se ha mostrado, cuando llevo a mis clases de proteómica en la facultad, cómo es que diferentes virus afectan a diferentes partes del cuerpo humano. Y uno de esos es el corazón. Entonces, dentro de los efectos de las secuelas, incluso personas cercanas han tenido inflamación, por ejemplo, a nivel de las capas del corazón. No resulta ajeno este problema. Cierta infección viral ha provocado una alteración en la válvula mitral de un paciente. Esto le ha conllevado a que esté ausente el primer ruido cardíaco, como dice. Se vea alterado el segundo ruido cardíaco. Fluye a la sangre en dirección incorrecta. Se afecta la fase de relajación isovolumétrica. Solo se realiza diástole de manera pausada. Si nos dice la válvula mitral, sabemos que la válvula mitral está relacionada con los ruidos cardíacos, ¿verdad? Con el primer ruido cardíaco, cuando se realiza la contracción isovolumétrica o la sístole ventricular. ¿Sí o no? Ahora, pero otras cositas. Se afecta la fase de relajación isovolumétrica. También se ve asociado esto, pero esta relajación isovolumétrica es más que todo por la transición del ventrículo hacia las arterias. ¿Ok? Fluye a la sangre en dirección incorrecta. Podría, podría ser, ¿no? Solo se realiza la diástole de manera pausada. A ver, vamos a ver. La adeno. Fluye a la sangre en dirección incorrecta. Muy bien, muy bien, Yasadi. Vamos con lo siguiente. Vamos con la 10. ¿Qué nos dice la 10? Si la hormona va sopresiva a estas cosas que... Mira, hay ciertas... Vamos a ver coordinación justo la primera semana, me parece. En la cual vamos a encontrar que se regulan las diferencias de funciones corporales a nivel de dos formas. Los impulsos nerviosos y también la secreción de hormonas. Solo que una es más lenta, una es más de acción rápida y otra es más de acción lenta pero duradera, que son las hormonas. Y muchas, algunas de las hormonas lo que regulan es la reabsorción de líquidos y minerales. Y unos de esos son la hormona denominada como vasopresina. ¿Listo? Vasopresina. La hormona vasopresina o también denominada como HAD, ¿sí? Permite la absorción de agua durante el proceso de reabsorción en la formación de orina. Más que todo en el punto del túbulo contorneado distal. ¿Se acuerdan, no? Proximal, asa de Henle, distal. A ese nivel actúa esta hormona. ¿Para qué? Para la absorción de agua durante el proceso de reabsorción de orina. ¿Listo? Esto es para evitar la pérdida excesiva de agua. Eso encima nos queda un minuto. Voy a dejarles las claves. 10 Daniel, 10 Daniel. 11 casa, 11 casa, 11 casa. 12 barco, 12 barco, 12 barco. 13 Daniel, 13 Daniel, 13 Daniel. 14 barco, 14 barco. 15 nuevamente Daniel. Listo, estimado. Se ha cumplido la hora. Nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden repasar de forma equilibrada. Nos vemos. Déjame ver el día. Déjame ver el día. Gracias por ver el video.